hola amigos te traigo la evolución del uniforme en las copas del mundo de países bajos italia 34 tenía una camisa de manga larga color azul oscuro el escudo en el pecho pantaloneta blanca sólo disputaron un partido eliminados por suiza francia 38 repitieron de uniforme para este mundial también disputaron un partido de octavos de final eliminados por checoslovaquia alemania 74 en su regreso a los mundiales usaron por primera vez el color naranja en su camiseta pantaloneta blanca el escudo de color negro llegaron a la final de este mundial argentina 78 en este mundial volvieron a usar el color naranja y blanco en su primera equipación marca adidas las camisetas la segunda equipación era de color blanco y pantaloneta naranja las dos de manga larga italia 90 después de ausentarse también a varios mundiales regresa siempre con el color naranja y blanco la segunda equipación era blanca y color naranja la pantaloneta siempre marca adidas estados unidos 94 siempre color naranja y blanco marcaron amar se cambiaron a la marca loto en sus mangas tenían la bandera francia 98 se cambiaron a la marca norteamericana nike nike tenía dos líneas en frente de su camiseta la segunda equipación era completamente de color azul alemania 2006 la primera equipación era completamente de color naranja la segunda equipación era blanca con azul y dos franjas en el pecho en diagonal suda áfrica 2010 siempre completo de color naranja alternando a veces con pantaloneta negra la segunda equipación era blanco y azul fueron sub campeones eliminados por españa fácil 2014 siempre el color naranja y blanco la segunda equipación era azul oscuro con tonos azules quedaron en la tercera posición Qatar 2022 la primera equipación será de un color naranja con manchas más claras la zona de equipación será azul con tonos negros deja tus comentarios abajo y suscríbete hasta la próxima